Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Kids. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, tú sabes que yo te amo. Yo sé que por mis propias fuerzas yo no puedo entrar. No importa, no importa qué bueno sea yo, yo no puedo ganarme ese lugar. Sé que solo en ti y por tu sangre derramada en esa cruz, yo tengo entrada al santo lugar. Adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorarte, en verdad yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Y así estar perdido, horas y horas adorándote, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Ayúdame Señor, ayúdame Señor, tú sabes que yo, yo quiero entrar, adorar al santo lugar. Si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar sus manos, libre sería, yo sé. Si tan solo, si tan solo, pudiera oír su voz. Si tan solo, pudiera acercarme a Él, libre sería, yo sé. Levanta tus manos a Dios. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Y si tan solo, y si tan solo, pudiera ver su rostro. Si tan solo, pudiera tocar tus manos Señor, libre sería, yo sé. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador. Su nombre es Jesús. Levanta tus manos y recibe a Dios. ¡Recibe a Dios! ¡Oh, sí! ¡Recibe! 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 ¡Oh, sí! ¡Muyó conmigo! ¡Porque delante de ti! Porque delante de ti, solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Necesita un toque de maestro para ser liberado Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador Jesús, 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 nombre sin igual Suavemente dile al Señor Jesús, Jesús, nombre sin levanta tus manos y dile a tu Señor Jesús, Jesús, nombre sin igual Levántalas y dilo conmigo Jesús, 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 nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Jesús, Jesús, nombre sin igual Aleluya Aleluya Oh si Dios recibimos de ti Recibimos de ti Señor Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido a este lugar Jesucristo Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Padre Champion Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Exaltado Señor Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu de Dios Damos gloria solo a ti Señor Bienvenido Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Bienvenido Espíritu Santo Llega este lugar con tu gloria El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dele la bienvenida a Juan Carlos Salvejo ¡Aguien tiene gozo! One, two, three, one Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Ay, pero que mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo El cielo que en Cristo no está muerto Está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En toda amistad Adoran él Y esta noche Alguien puede cantar junto a Fer del Montrón Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su guía San nos mostró Que él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Sobre los aires Dirá que el tiempo llegó Los redimidos Saldrán al llamado del Rey Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios A ver, cántalo conmigo Nuestro Salvador venció En victoria prometió Él vendrá Él vendrá Él vendrá Al Consolador envió Su confianza Su confianza nos mostró Él vendrá Él vendrá Él vendrá Él vendrá Sobre las nubes vendrá Anunciando su amor Anunciando su amor Sobre los aires Él vendrá Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Su novia amada Él viene a buscar Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Su novia amada Él viene a buscar Su novia amada Todos los cuerpos se transformarán Un nuevo tiempo se celebrará Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Nuestro Dios Él vendrá Él vendrá Nuestro Dios Hoy ¿Cuántos pueden gritar Aleluya? ¡Gracias! 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 Cristo no está muerto, Él está vivo, mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo, el Cristo no está muerto, Él está vivo El Cristo no está muerto, Él está vivo, mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser ¡Adórame! Y esta noche, alguien puede cantar junto a... No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Que hagas las cosas que haces tú No hay nadie, nadie como tú No hay nadie, nadie como tú Te saltamos Poderosos Proclamamos tu grandeza y tu poder Rey de reyes Unipotente Unipotente Castillo fuerte Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú No hay nadie, ambas Está bien, nadie como tú Ni de respiro El Poderoso de Israel Y cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la fauna Al monte de Jehová Celebraremos su poder Él es el Poderoso de Israel Su voz no irá Nadie Al Poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Ellos verán Los oídos de los sordos oirán El corjo saltará Con el arma danzará La lengua de los muros cantará Porque es el Poderoso de Israel El Poderoso de Israel No hay nadie como tú Señor Y solerá Nadie lo detendrá Al Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel El Poderoso de Israel Que loco amor No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Que está en mí Que está en mí Que tanto amor No lo puedo entender Que me hace llorar y sentir Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar en ti Que me hace llorar y sentir Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender Que está en mí Si has sentido el calor en la nieve O que el viento O que el viento en sus alas te lleve Si has sentido las llamas del hielo O has medido el tamaño del cielo Algo así es su amor Loco por mí Sin razón No lo puedo entender Está en mí El amor No lo puedo entender No lo puedo entender Intenso amor Fuerza mayor sobre mí Que me hace llorar y sentir Que me hace llorar y reír Que me mueve a creer y a confiar Que me hace vivir y sentir Que me hace vivir y sentir No lo puedo entender No lo puedo entender Pero está en mí Yo no lo puedo entender No lo puedo entender No lo puedo entender, está en mi corazón Yo no lo puedo, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Como un sello clavado en tu pecho Que te da el calor de su techo Que te busca y te llena de besos Algo así es su amor, lo hago por mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Que loco amor, intenso amor de mi Señor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Que loco amor, no lo puedo entender Intenso amor, intenso amor Intenso amor, fuerza mayor sobre mí Sí, 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 sí Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, Cristo en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Vamos, Koalúm Precioso, precioso Dios Amado, amado Señor Te adoramos, Rey de verdad Te exaltamos, Príncipe de paz Hermoso, hermoso Jesús Tus ojos, llenos de amor Tu vida, diste en la cruz Moriste, pensando en mí Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo El nombre de Cristo El nombre de Cristo Él, doctor, en la cruz Él, bendiga a la cruz En todas las naciones de la tierra Se ha exaltado El nombre de Cristo El nombre de Cristo Cantamos Tu nombre, exaltamos Tu nombre, levantamos El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos El nombre de Cristo, el nombre de Cristo Jesús levantamos tu nombre en nuestras casas, con nuestras familias Declaramos que tú eres el Rey de Reyes, Señor soberano Quien nos cuida, quien nos guarda y por eso te podemos adorar con libertad Con alegría, porque tú estás con nosotros Tú reinas en nuestras vidas, Señor Y por eso declaramos y cantamos y no nos cansaremos de decir Tu nombre es y será exaltado por siempre En el nombre de Jesús, Señor, te amamos Tu nombre es y tu nombre Ahora di conmigo Tu mano me sostiene Repítelo, tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás ¿Cuánto lo creen? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús Yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Y tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y siempre en victoria Tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús, yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor ¿Cuántos más que vencedores hay aquí? Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria Tú me llevarás Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria A ver, con la mano se le va Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria Tú me llevas ¡Que se oiga todo el pueblo! Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria A ver, son las mujeres Levanten la voz las mujeres Tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria ¿Cuánto lo crees? Cuando lo crees Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria La última es Si tu mano me sostiene Tu espíritu me alienta Y si hombre en victoria Tú me llevarás Tú me llevarás Oh sí Tu mano me sostiene Si hombre en victoria Si hombre en victoria Si hombre en victoria ¡Aleluya! 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 De rodillas De rodillas Las angustias desvanecen Y la fuerza se renueva A postrarme De rodillas De rodillas En mi lugar secreto Yo recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia Encuentro esperanza Que me levanta Que me levanta De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis patas Que hazme Que hazme caminar Es tu ser Que de rodillas Venceré De rodillas Las angustias Las angustias Las angustias desvanecen Y las fuerzas se renuevan A postrarme De rodillas En mi lugar secreto No recibo No recibo el poder No recibo el poder Para vencer Aquí En tu presencia En tu presencia Encuentro esperanza En tu presencia De rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Guías mi caminar Es tu ser que de rodillas venceré ¡Vamos a levantar tus manos! Y comienzo a declarar la victoria es mía En el nombre de Jesús Te rodillas Ante ti Se abren los caminos Caen los gigantes Te rodillas Me rindo a ti Tú peleas mis batallas Y haz mi caminar De rodillas Es tu ser que de rodillas Te rodillas Me rindo a ti Y haz mi caminos En el nombre de Dios ¡Gracias! Gracias Señor Tú peleas mis batallas Tus hijos se rinden Tus hijos esperan en Ti Ven descienden Ven abrázanos Solo Tú puedes abrir el camino Solo Tú puedes derribar aquel gigante Yo me rindo a Ti Yo me rindo a Cristo De rodillas Ante Ti Se abren los caminos Caen los gigantes De rodillas Me rindo a Ti Tú peleas mis batallas Que haz mi caminar De rodillas Que haz mi caminar Es Tu ser Que de rodillas Venceré De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas De rodillas Tres De rodillas Que de rodillas свою Quiero escuchar un grito de júbilo de todo aquel que esté enamorado de Jesús Eres para mí, rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, rosa de mi mañana, eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí, siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz Estoy enamorando de Jesús, mi corazón Eres para mí, rosa de jardín, eres tú Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, rosa de mi mañana, eres tú Jesús, profundo en tempestad No puedo vivir si no estás en mí, siento que mi ser no puede existir Estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz Estoy enamorando de Dios, estoy enamorando de Dios, mi corazón Hay un amor perfecto, un amor que es puro, un amor que jamás se abandona Y ese amor se llama Jesús y a su nombre Estoy enamorando de Jesús, mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, no lleno Estoy enamorando de Dios, desde mi corazón Por cantarlo conmigo, estoy enamorando de Jesús Mi corazón captó su amor, mi corazón captó su amor Su brazo se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual, será mi corazón de paz, no lleno Estoy enamorando de Dios, desde mi corazón Estamos enamorando de Dios, estoy enamorando de Dios Estamos enamorados de Dios, Jesús